Queremos hablar un poquito de todas las obras que se están haciendo en Salto, gracias al fondo educativo que tenemos. Por supuesto que el fondo educativo, como ya saben, llega a la municipalidad y nosotros, es un dinero que se dispone como para ir haciendo arreglos en las escuelas menores. Así que en la actualidad, lo que se está haciendo con ese fondo es, en la primaria 16 se está haciendo el cierre de un gimnasio y en el jardín 901 se está haciendo la segunda etapa del sobretecho. Esas dos cosas vienen de la gestión anterior y se están terminando ahora. Después tenemos, con el fondo educativo también, en la primaria 3 se están haciendo los baños, cañerías y baños. En la EP5, instalación eléctrica. En la EP16, también la instalación eléctrica. En la EP5, reparaciones varias, en la cocina, en la pared, que hay que hacer nuevamente, columnas. En la escuela 13, instalación eléctrica. En la secundaria 5, refacciones varias. En el portón, en el SUM, en varios lugares que había que hacer unos arreglos. Y después tenemos un fondo de emergencia que había llegado por el tema de las inundaciones y se decidió hacer arreglos en electricidad, porque acá en Salto no había una escuela que realmente que estuviera o que se le hubiera volado el techo, como pasó en otros lugares en la provincia de Buenos Aires. Entonces se decidió hacer o bien arreglos en el techo o bien arreglos en electricidad, porque por ahí se filtraba agua del techo y eso hacía que el disyuntor saltara en algunas escuelas. Entonces se están haciendo, con el fondo ese de emergencia, se están haciendo refacciones en la EP29, que eso ya se hizo, en el 902, en la EP27, en el 905, en la escuela 3 y en la EP13. Sí, y en la EP1. Bueno, todo eso es con el fondo de emergencia. Una cosa, no, la verdad que, bueno, que la escuela 3 lo que se está haciendo es el baño discapacitado, que no lo tenía, que eso era importante hacerlo. Y bueno, y que también están haciendo los desagües, desagües de la escuela 27, ¿no? Sí. Que también con el tema de la inundación, eso es con el fondo de emergencia. No, 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 no.